Regresamos amigos a las carreteras mexicanas, estamos ubicados en el estado grande, Chihuahua Y hoy traemos este Kenworth T680 de la nueva generación, 680 Next Gen Y pues la verdad es que está muy genial, tiene ya líneas muy modernas, muy marcadas, más afiladas, más finas Vean este frente, tiene la nariz como un poco más compacta y los faros más agresivos, creo que crecieron un poco Pero un poco más agresivos, traemos rines tuneados y pues muy tuneado el camión, bueno un poquito, antenas Estas lucecitas debajo de la cabina, los rines muy mexicanos, uno que otro detalle Bien, traemos la Eton Fuller de 18 cambios amigos y un motor, creo que es un Cummins, como de 500 y tantos caballos Así que venimos potentones, traemos el camarote grandote y pues traemos amigos este remolque que es para transportar coches Venimos a recoger coches aquí de hecho, creo que van a ser unas camionetas F-150 o no se Algo de eso, así que vamos a hacer la maniobra de aparcar Para que nos carguen la merca e irnos El trayecto no es tan largo, no es tan largo Voy a tener que dar la vuelta amigos, creo que salir de aquí de la empresa y volver a entrar Para cargar la merca o a ver que movedero hacemos, pero Vamos a ver que se me ocurre, activamos la cámara Phantom amigos, para que puedan ver ahí bien la maniobra y todo Vamos a meternos por aquí Uy que me den chance estos coches Como que si me metí Ya cuando ya casi llegaban, pero vamos a meternos Aquí después de este De esta Lincoln MKZ Que vendría siendo una Ford Edge Pero modificada Bueno perdón, o sea de Lincoln verdad pues La Ford Edge de lujo Creo que si no, creo que si es esa Y Vamos a meternos por aquí Para ya no más clavarlo para atrás derechito Sin problema Sin problema Wow perfectísimo amigos Perfecta entrada y ya no más lo clavamos ahí derechito para atrás Muy buena maniobra Vamos a Bajar el vidrio para sacar la cabeza Y poder aventarlo de una Lo aventamos de una Ok Apagamos Bueno primero vamos a subir el vidrio Ahí quedó amigos Perfectamente bien aparcado En el punto No se como le van a hacer ahí para meter los coches Pero bueno ya es problema de ellos Vamos a apagarlo Entrar Cargando la mercancía Uy Uy se está Oscureciendo Son las 3 Son las 4 de la tarde Básicamente Y está lloviendo amigos Bueno Parece que estamos en Estados Unidos Pero no amigos Esto es Chihuahua 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 Creo que le voy a dar un Un recargón Así que Vamos a retroceder un poco Ah y miren ya tenemos a los vehículos Son Ah no son F-150 Son Sierra Son GNC Sierra Como del La generación del Como del 2009 Como del 2008 2009 Como para la 2012 Más o menos No como para la 2013 Más o menos Es la generación Y abajo traemos los Ford Mustang Eso si no se bien de que modelo sean Pero han de ser también como 2004 2005 Ok Híjole no No Vámonos para acá mejor Pero como quiera ya no les pegamos Ok Vamos a sacar la cabeza otra vez Aunque nos mojemos Ni modo Ah chis Solo trae Ah no trae altas Ah chis What No me digas que ya me dejó de servir esta cosa No me digas La acabo de comprar Acabo de comprar la palanca amigos Es en serio Es en serio La acabo de comprar amigos Ay Ahorita la probamos bien Literalmente la acabo de comprar O sea Salimos Vean ya no No quiere la alta No me pone la alta What Ahorita como que si se dejó ver un poco Pero Ya no me la pone Vamos a subir el vidrio Si la tenía configurada y todo La estuve usando Ustedes vieron Ahorita que intenté poner la reversa Literalmente Ya no quiso Wow Voy a tener que contactar Al Al creador Que como quiera si brinda soporte Y garantía Pero va a ser un problema Mandarla Y que me la regrese Supongo Que es lo que va a pasar Pues nada Acudir a paquetería ¿Verdad? Y Pues llevarla Pero bien Ya no reacciona la alta Por más que le presiono Wow No me digas Que tristeza Que triste Pero bueno La voy a seguir probando A ver si reiniciando la compu O que Pero no No creo que tenga nada que ver O sea literalmente Estaba funcionando perfectamente Hasta que literalmente Ya no No me puso la La alta En la reversa Wow Apenas tengo como Dos semanas Con ella Literalmente Híjole Eso si es grave Si es grave El asunto Amigos Pero bueno Y vaya que La he manejado Bien La he cuidado Bien De modo Vamos a rebasar A este No viene nadie Creo que no Supongo que No viene nadie Amigos Así que Vamos a rebasarlo Ay si venía uno Un Tesla Ni modo Ok ya Vamos a mantenernos Tranquilos Es que lo de la palanca Como que si me estresó Y por eso Vengo un poco alterado Pero bueno A ver si ponemos pausa Y quitamos No Sigue igual Literalmente Wow Pero bueno Llegamos a Ascensión Chihuahua Vamos para donde Santa Teresa Aquí mismo En Chihuahua Si amigos Este Se la voy a tener Que mandar Al creador Híjole No se ve nada Por esta lluvia No se ve No se ve nada ¿Por qué se están frenando Aquí? Por el tope Híjole Tanto que me hacen falta Las altas Están haciendo Mucha falta Y le muevo Y le muevo Y le muevo Pero nada Nada Ni un rastro De vida A ver Esa famosa H Que tiene que aparecer ahí Híjole Todavía después de unos meses Pero dos semanas Qué bueno que falló En pleno video ¿No? Porque yo la estuve usando bien Y moviendo cambios Y todo Cuando estuve Reverseando Y Saliendo Y entrando a la empresa Y de repente Pum Chale Chale Banda Ya perdimos La Ito En Fuller Ni modo Vamos a rebasar aquí Vamos a saltarnos El tope Ya para rebasar A estas Pues si Me la estoy llevando De pura baja En pura baja Literal Mente Literalmente Amigas Pero bueno Vamos Bien Ya falta poco Amigos Esta rotera corta 100 kilómetros Nomás Nos faltan Creo que eran como 184 Al inicio Ten Que nos faltan Te No 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 Déjenme ver si puedo tomarle aquí una foto de una vez Para después no tener que tomar otra miniatura Y vamos a dejarle la lluvia Wow, ahí se ve muy bien Se ve muy bien ahí Perfecto Ah, miren, ahí se ve mejor, como más iluminado Ahí también Vámonos No quiere todavía, ni modo No quiere la palanquita Pero bueno, amigos Vamos a frenarle Tanto que necesitaba un item fuller Porque la que tenía ya No servía Y ahora esta también Muy prematuramente Dio el problema Ahí hubiera puesto quinta alta Pero me pasé a sexta Y ahora me voy a la séptima baja Y así, amigos Con pura baja Como quiera, pues las bajas son las que tienen más torque No más empuje Así que Pues bueno Con esas Con esas le damos Eso Ah miren ya estamos llegando Y que es todo esto Ah es el muro acaso Creo que es la frontera No tengo ni idea Pensé que era la frontera Con los Estados Unidos pero no No creo que si es Ah si siempre en la aduana Ciudad Juárez derecho Ah vamos a pasar al gabacho en serio Ah chis voy a pasar al gabacho No no creo Hoy tenemos que hacer la inspección también Así que vamos a pararnos Y tomar aquí la inspección Del peso total del vehículo 32 toneladas Ok Vean ahí está el muro Vean la barba Literalmente así es en la vida real Así es como es Arriba tiene pues ahí Esa lámina Para que no puedan agarrarse De los barrotes Pero aún así Hay mucha gente que si se la asalta Ok Ok Uy vamos a poder Limpiabrabrisas En lo que Revisan los papeles Para no rayar el vidrio Welcome to the United States Oh miren estamos en los Estados Unidos Ya wow No sabía que Santa Teresa Estuviera aquí Pero miren está literalmente En la pura frontera Wow Que cosas no Pero bueno Salida Por aquí merengues Ok Ahí vamos a activarlos otra vez Ahí está también la bandera canadiense Pues yo creo que por el tratado de libre comercio El NAFTA North America Free Trade Agreement El Telecán Tratado de libre comercio América del Norte Telecán O Pues sí El T-MEC Ok Vamos a A aparcarlo Uy Cuidado con esta cosa Aparcamos los autos Listos para venderse A sus nuevos dueños Las sierras Están buenas Vamos a sacar la cabeza Vamos a mojarnos un poco Hachis Esos que hacen ahí Mojándose Me los voy a llevar Si no se quitan Uy no Muy mal Muy mal Muy mal Ni modo Me los tengo que llevar Si no No puedo aparcar esto Ahí estamos Ahí están los coches Se fue para atrás Ahí miren Una última probada No miren No agarra No agarra Literalmente No agarra Miren aquí se alcanza a ver La cosita roja Miren aquí Esta cosita roja Es la que no No me está Reaccionando Ni modo Pues a contactar al dueño Al creador De estas palancas Pues nada amigos Vamos a guardar por aquí El progreso Espero que les haya gustado Mucho Esta ruta Con sorpresa De la palanca Pero que bueno Que me pasó justo en video Y pues nada Ya les practicaré En próximos videos Que es lo que pasó Y happy Trucking ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!